Música Hola amigos, espero que se encuentren muy bien Como ya vieron en el titulo hoy vamos a hacer un buen caldo de gallina Aquí tengo gallina, compre la mitad de la gallina De hecho me lo vendieron entero, esto de aquí es el huevo en realidad Hay un huevo entero y acá pueden ver los huevitos pequeñitos Bueno antes de cortar la gallina vamos a poner agua Aquí tengo 4 litros aproximadamente de agua Ahora si vamos a comenzar a porcionar la gallina Vamos a retirar esto con mucho cuidado Esto también le vamos a poner al caldo de gallina Y vamos a comenzar a cortar Esto de la parte que tiene grasa no hay que sacarle un poco, solo un poco Porque también esto es el que va a dar bastante sabor cuando le ponemos en el caldo Ok, acá salieron de medio gallina se me salió 5 presas Esto lo vamos a poner en un recipiente Ok, por este lado tenemos la menudencia, de hecho que esta es la molleja Bueno este es el corazoncito Esto también vamos a hervirlo junto con la presa de gallina Pero el huevo esto hay que reservarlo, esto lo vamos a echar casi al final Esto de igual manera Vamos a poner en un recipiente, esto lo vamos a poner al final todavía Ok, una vez que el agua comienza a hervir Vamos a agregar nuestra gallina Aquí tenemos ya la gallina cortada, ya está bien lavada Echamos la gallina Vamos a ponerle también el apio 4 limpiecitos de ajos, esto lo aplastamos Puedes utilizar también ajos en pasta, ya es opción de cada uno Esto lo vamos a tapar muy bien y vamos a hervir aproximadamente entre una hora y media Porque la gallina, recuerda que la gallina es una carne bien dura y necesita herirse bastante Para que también bote el sabor y su aroma a todo Así que mientras esto se vaya hirviendo vamos a comenzar a picar para acompañar nuestro caldo de gallina Aquí tengo un kion, un trozo mediano Esto lo vamos a comenzar a pelarlo muy bien Vamos a retirar toda la cáscara Ok, una vez que tengamos ya el kion completamente ya limpio, sin cáscara o piel como le llame Vamos a licuarlo, acá tengo un vaso de licuadora, le vamos a agregar Vamos a ponerle también un chorrito de agua para que se pueda licuar obviamente Vamos a pasar a reservarlo en un recipiente Le voy a poner 4 unidades de papa maría Esto vamos a comenzar a pelarlos muy bien Ok, una vez que hayamos terminado de pelar, pues la papa vamos a cortar en trozos relativamente pequeños Porque recuerda que cuando ponemos en el caldo esto se va a deshacer Esto ayuda bastante a que el caldo de gallina también te salga en un color así medio amarillo Esto lo vamos a tener en un recipiente Para acompañar nuestro caldo de gallina vamos a picar cebolla china Esto ya está completamente bien lavado Y vamos a picar sumamente pequeños, no tan grande Y bueno, para acompañar el caldo de gallina también vamos a ponerle limón Esto simplemente vamos a cortar por la mitad La retira es la pepa Esto lo vamos a reservar junto con la cebolla china También vamos a acompañar el caldo de gallina con rocoto Ok, recuerda que esto le dije que no lo botara Esto lo vamos a poner en agua De hecho aquí tengo, hace como 4 días aproximado puse la cebolla china De hecho la raíz tal cual Le puse en agua y comenzó a crecer los hallitos También por acá puse el tallo del culandro y está comenzando a crecer Así que esto vamos a ponerlo de igual manera en el agua Esto va a crecer Hay que dejarlo unos 7 días más Y lo vamos a poner en tierra Lo vamos a sembrar en tierra Acá tengo un pequeño sartén Vamos a tostar también cancha o vamos a freírlo Vamos a agregarle un poquito de aceite Y vamos a poner nuestra cancha así de manera directa Vamos a ponerle un poquito más de aceite Esto lo vamos a cocinar a fuego medio Siempre es bueno ponerle una tapa para que no salte Esto hay que estar moviéndolo constantemente Porque si no se te va a quemar De esta manera Esto se va a cocinar aproximadamente entre 4 o 5 minutos Una vez que está en este punto ya medio doradito Vamos a apagar el fuego Esto lo vamos a colar en un colador Para que suelte toda la grasa que tiene Y agregamos un poquito de sal 20 minutos antes de retirar Vamos a agregar también la papa maría Para que comience a deshacerse muy bien Bueno va hirviendo el caldo de gallina aproximadamente ya 45 minutos Y vemos que la papa ya comienza a deshacerse ya En este punto vamos a agregarle otra pasta Puedes utilizar cualquier tipo de fideo, cualquier marca Este es fideo de gallerín Así que vamos a agregarle Aproximadamente le puse entre 400 gramos Vamos a ponerle también el jugo del kion Esto sí vamos a ponerle de poco en poco Aproximadamente le metí entre 4 cucharadas Vamos a mover el fideo por un tiempo Para que no se pegue Esto lo vamos a cocinar por 5 minutos más Vamos a batir huevo Vamos a, para echarle el caldo de gallina Vamos a utilizar dos huevos Hay algunos que solo le ponen las claras Algunos le ponen ambos Yo le voy a poner ambos Le agregamos un poquito de agua Y con la ayuda de un tenedor Vamos a comenzar a batir O si no queremos batir de esta manera Simplemente vamos a ponerle en un vaso de licuadora Y esto lo vamos a llevar a licuar Esto lo licuamos durante 4 o 5 segundos Ok, una vez que quedó Ya está completamente cocido Vamos a agregar nuestro huevo batido Esto vamos a agregar de poco en poco Y hay que moverlo para que no se coagule Listo, ahora si apagamos Y vamos a comenzar a servir Esta vez no hay mariconada Y solo mira esta belleza Buen provecho Como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado la receta Es sumamente fácil y muy sencilla de hacer en casa Ya sabes que si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Es totalmente gratis Compartirlo con los amigos, la familia Gracias y nos vemos en unos días Con un video nuevo Chao Chau 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 Chau